Gracias a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa donde se va a hacer el anuncio de la programación de los carnavales 2016. La programación de estos carnavales se ha cerrado tras la primera reunión de la recientemente creada Comisión de Festejos y Tradiciones Populares. Los actos programados para disfrutar en estos días de los carnavales en nuestra ciudad son los siguientes. El próximo sábado, 6 de febrero, a las 19 horas, en el Teatro Municipal Quijano, con entrada gratuita, comenzamos con el pregón de los carnavales de este año. Este año el pregonero será Rolando Uríos, jugador internacional de balonmano, ha sido considerado uno de los mejores pivotes del mundo, fue componente de la Selección Nacional de Balonmano de España. Entre otras distinciones, ostenta la de los mejores deportistas locales que se le entregó en la quinta gala del deporte en Malagón. Ha sido entrenador del Club Balonmano Pío XII y en la actualidad colabora con las categorías inferiores de Balonmano Alarcos. En este acto del Teatro Quijano, del día 6 de febrero, también actuarán las siguientes chirigotas. Vaya Trola, que viene desde Portollano, la chirigota local del Grupo Mazantini y los Pelendengues de Herencia. Cerrará el acto nuestra alcaldesa Pilar Zamora, inaugurando los carnavales 2016. Como he dicho, la entrada será gratuita en el Quijano a las 19 horas el sábado 6. El domingo 7 de febrero, a las 11 horas y en la Plaza Mayor, se va a celebrar el concurso local de murgas, comparsas y charangas. A las 13.15 horas estará ya la concentración oficial de los inscritos en la Plaza Mayor. Las inscripciones para el concurso se realizarán desde las 11 horas de esa misma mañana hasta las 12 horas en la planta baja del Ayuntamiento. Se instalará un escenario, como he dicho, en la Plaza Mayor para este concurso, con un equipo de sonido, donde todos los participantes, las peñas, etcétera, podrán hacer actuaciones y, bueno, bailes, estará a su disposición. La entrega de premios será a las 14 horas. Los premios que ya se aprobaron en la anterior Junta de Gobierno local serán los siguientes. El tercer premio, con 200 euros más trofeo, el segundo premio, 300 euros más trofeo y el primer premio, 400 euros más trofeo. Y pasamos ya al miércoles de ceniza, el próximo 10 de febrero. Desde las 13 horas, en la Plaza Mayor se va a instalar la Capilla Ardiente Doña Sardina, una capilla ardiente que será llevada a cabo por la Federación Local de Peñas de Ciudad Real. Este año, Doña Sardina ha sido elaborada por la Asociación Cultural Santo Tomás de Villanueva. El entierro de Doña Sardina comenzará a las 19 horas, el miércoles de ceniza, en la Plaza Mayor, con un teatro de calle que será llevado a cabo por la compañía Girigay. Un teatro de calle donde habrá un desfile carnavelesco con demonios de fuego, zancudos, malabaristas y charanga. Se trasladarán los restos de Doña Sardina desde la Plaza Mayor, con el siguiente recorrido para volver a la Plaza Mayor. General Aguilera, Plaza del Pilar, Plaza Cervantes y de nuevo a la Plaza Mayor, donde se ofrecerá a los participantes en el entierro la Gran Sardinada. Esta actividad tendrá lugar sobre las 20 horas en la Plaza Mayor y está organizada tanto por la Concejalía de Festejos como por la Federación Local de Peñas. Desde aquí, animar a todos los vecinos y vecinas para que participen en el entierro de la Sardina. Este año también hemos organizado con la Concejalía de Acción Social y la Concejalía de Juventud e Infancia el baile para mayores y la fiesta infantil. Hemos cambiado de lugar para la celebración de estos dos acontecimientos y este año se celebrarán en el pabellón ferial. La Concejalía de Acción Social ha organizado el baile para mayores para el próximo jueves 11 de febrero, como he dicho, en el pabellón ferial. Comenzará sobre las 4.30 horas y las invitaciones se pueden recoger hoy ya en el Centro Verde. Se prevé la asistencia de unas 700 personas. El aforo es de 700 personas. El año pasado era de 600. Este año hemos incrementado el aforo para este baile de mayores. Habrá orquesta, concurso de disfraces, bailes y una merienda para los mayores que asistan a este baile organizado por la Concejalía de Acción Social. También la Concejalía de Juventud e Infancia ha organizado la fiesta infantil. Como he dicho, este año también se realizará en el pabellón ferial y se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, viernes, de 5 y media de la tarde a las 20 horas. Este año la fiesta infantil tiene como título «Eras una vez el carnaval, los duendes de los animales». Esta fiesta infantil se llevará a cabo por la asociación ACAI. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Y pasamos al sábado 13 de febrero. Este año hemos incorporado el sábado 13 de febrero en la programación de los carnavales. Queremos organizar actos antes del 14 de febrero, que es el domingo de piñata y, como sabemos todos, es el gran acontecimiento de los carnavales. Este sábado 13 de febrero, la Concejalía de Festejos, junto con la Federación Local de Peñas, hemos organizado una comida popular, máscara callejera, que se celebrará en la Plaza de la Diputación. En el programa de carnavales, también de este año, aparece un concurso de máscaras que han organizado los hosteleros del Torreón y que se entregará el premio que ellos estimen que faltaba un poco de poner, y saber qué premio van a llevar a cabo el domingo de piñata, junto con los premios oficiales. Nuestros carnavales son famosos fuera de nuestra ciudad por el gran desfile del concurso nacional de carrozas y comparsas del domingo de piñata, el domingo 14 de febrero. Este año, como ya saben, se ha aumentado la partida para los premios de este desfile y también se han potenciado económicamente los niveles inferiores de los premios de cada una de las categorías. Este año, el cómputo total para los premios de este desfile son de 23.100 euros que se aprobaron en la Junta de Gobierno anterior. En este carnaval 2016, el próximo 14 de febrero, desfilarán 48 peñas, cuatro más que el año anterior. El total de componentes que desfilarán por nuestras calles el 14 de febrero son 3.469 personas. De las 48 peñas participantes, 21 de ellas participarán en la categoría de comparsas, 7 en infantil, 2 en la categoría de locales y 18 desfilarán y participarán en la categoría nacional. De las 48 peñas que participarán el próximo 14 de febrero, 8 lo hacen por primera vez. De esas 8, 2 en la categoría infantil, 1 en la categoría nacional y 5 en la de comparsas. También indicar que en el Paseo del Torreón se instalará una plataforma para personas con discapacidades reducidas y se instalarán también dos graderíos que nos ha cedido el Patronato Municipal de Deportes para que el público pueda seguir en esos graderíos el desfile en la avenida del Torreón. Televisión de Castilla-La Mancha retransmitirá en directo el desfile del Domingo de Piñata desde la Plaza del Pilar, donde también se instalará una plataforma para el jurado. Indicar que estas 48 peñas, con sus carrozas y participantes, llegarán a nuestra ciudad a partir de las 9, el domingo 14, con 17 góndolas, 7 camiones, 15 furgones y 38 autobuses, para que nos demos un poco cuenta de la dimensión y de cómo estará la ciudad el próximo 14 de febrero. Este año también, como novedad, queremos que en la página web del Ayuntamiento el público asistente pueda votar en una encuesta su charanga, su participante, que más le ha gustado, en cualquiera de las categorías. Vamos a aprobar este año con la participación del público asistente en la página web del Ayuntamiento para perfeccionarlo para el próximo año y que haya un premio el próximo año introducido oficialmente como votación popular. Este año vamos a aprobar con la encuesta y el año que viene introduciremos las tecnologías también de la programación de festejos, que fue uno de los puntos que se trataron en la pasada comisión de festejos y tradiciones populares, con alguna aplicación, etcétera, en los móviles, y así poder determinar el próximo año un premio también por votación popular. Para este domingo de piñata, donde nuestra ciudad se viste de gala, para recibir a todos los participantes de este desfile y a un gran número de visitantes de toda Castilla-La Mancha, y que después hay que dejarla en orden para que los ciudadanos podamos hacer uso de ella, el área de limpieza también ha programado un dispositivo especial de limpieza, compuesto por 23 operarios del servicio de limpieza, con un empleo estimado de más de 172 horas de trabajo y utilizando 12 vehículos y equipos. Ahora le voy a pasar la palabra a David Serrano, concejal de seguridad, que dará información sobre la seguridad de este desfile que tratamos en la Junta Local de Seguridad del pasado miércoles. Muchas gracias. Buenos días. Pues las conclusiones de la pasada Junta Local de Seguridad, os pasamos a decir qué fue lo que estuvimos viendo y cómo vamos a coordinar a todos los servicios y cuerpos de seguridad que van a tener influencia en este día. La protección civil va a tener los diferentes dispositivos sanitarios dentro de las actividades del pabellón ferial, así como el domingo de Piñata y en la Plaza Mayor el día de la comida. En el domingo de Piñata tendrán tres retenes que estarán en el servicio vigilando la seguridad del día y tenemos que agradecer la colaboración de las peñas que van a poner a disposición voluntarios para ponerse a disposición de protección civil para poder coordinar la organización del evento ese día. Policía local contará con los efectivos necesarios durante toda la semana en las diferentes actividades para velar también por la seguridad. Estamos en el diseño de esos dispositivos. Policía Nacional contará con sus efectivos y con un servicio de prevención de delitos que estarán por todo el centro ante la previsión de acumulación de gente. Contaremos con ese dispositivo también. Guardia Civil, tanto el servicio de seguridad ciudadana como el servicio de tráfico velarán por la seguridad del transporte de los diferentes vehículos que van a venir de fuera para participar en el domingo de Piñata. y Bomberos colaborará a parte de sus dispositivos especiales en el miércoles de ceniza con la seguridad de la quema de la sardina. Como novedad, tenemos que decir que desde el área de movilidad estamos estudiando la posibilidad de instalar una parada temporal de taxis dentro de nuestro término municipal a la entrada de Miguel Turra. Durante muchos años se ha estado viendo la inseguridad de la gente que suele venir andando después de participar en el carnaval de Miguel Turra y este año queremos solucionar o intentar paliar esa situación no invadiendo el término municipal de Miguel Turra si que acercando como recurso los taxistas de nuestra ciudad dentro de nuestro término municipal para evitar que la gente tenga que venir andando ya sea por el camino o ya sea por atravesando la autovía con la peligrosidad que eso conlleva. Coordinación de servicios al servicio de la seguridad de la ciudad. El término municipal de Ciudad Real y de Miguel Turra es en el puente del AVE pues sería por donde está Gruas Vigo y el Lavamanía que hay hay antes del puente. Estamos estudiando la viabilidad de ver si es si es posible. He tenido conversaciones con el compañero de Miguel Turra y vemos la necesidad de ver ese tema y también he estado hablando con él y posteriormente a eso tendremos reuniones entre concejalías por ver un poco la situación de los taxistas que es una cosa que preocupa a las dos localidades y tenemos que ver. No queremos que se vea como un acceso a ellos ni a retirada de competencias de Miguel Turra si que es un servicio a la ciudadanía por la peligrosidad que ese tramo conlleva. ¿El presupuesto del carnaval se ha reducido? Vamos, este año hemos ya como he comentado hemos ampliado la partida de los premios del desfile pero el cómputo total se ha reducido con respecto al año anterior en 8.262 euros. 8.262 euros. ¿Es un carnaval que no va a tener carpa no va a haber cómputo de la juiz ¿Hay cierta facilidad de despedir a los años anteriores? No sé si se le va a esa reunión como en la comisión de festejos o si se propuesta al equipo de gobierno o por... Sí, en la reunión de la comisión de festejos que tuvimos la pasada semana también era para valorar que fiestas en nuestra ciudad habría que darle más prioridad y más importancia no solo en la organización sino también en la partida presupuestaria se llevó casi por unanimidad de acuerdo que la principal fiesta la que nos hace distintos, diferentes es la Pandorga Entonces, estos carnavales hay una programación para todos los públicos están los bailes de mayores para niños el entierro de la sardina, etcétera pero no hemos visto que hubiera una acogida suficiente para una inversión en la carpa ni tampoco para el baile del casino que se venía celebrando años anteriores era poco público asistente entonces, para el año que viene queremos seguir con la colaboración de los hosteleros, de los comerciantes que están todos en la comisión de festejos y ver nuevas programaciones que se puedan ir realizando la idea es que el sábado anterior al domingo de Piñata la ciudad pues tenga una programación atractiva para que los que vienen a desfilar en el concurso del desfile de Piñata pues puedan estar en nuestra ciudad antes y organizar algún tipo de actividades para ese sábado 13 este año hemos iniciado con el tema de la comida popular también los hosteleros de nuestra ciudad se han puesto de acuerdo en hacer reducciones para los participantes en el desfile que quieran pasar la noche en nuestra ciudad porque vienen de Cáceres de Toledo, etcétera y en eso estamos en ese es el camino que vamos a llevar de trabajo en la concejalía junto con la comisión de festejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!